Le llegó su fin a Carlos Slim, pues la FGR descubre los movimientos secretos que tenía hasta hace apenas unos días con su poderosa empresa, Telmex. Descubren que los principales promotores de echar abajo las leyes y reformas del presidente López Obrador devienen del financiamiento de esta poderosa empresa, propiedad de Carlos Slim, a partir de una subasta que inició con Carlos Salinas de Gortari. Por lo que, muy enojado, el comandante supremo sin ningún compromiso político exhibió a este sujeto que lo único que le importa es el dinero, y esto apenas comienza, pero por lo pronto se prende la élite empresarial. Es Telmex, que son los que más están empujando con una campaña en contra, con los medios de comunicación. ¿No tienes la otra? Entonces nos olvidamos de esto. ¿Y hasta dónde podría llegar el gobierno presidente para hacer realidad este padrón? Vamos a seguir adelante. Nosotros estamos acostumbrados a luchar y a perder luchando. Nunca nos hemos rendido. Ayer recordaba yo una frase de Baby Ruth. No se puede vencer a quien no sabe rendirse. Nosotros llegamos aquí para transformar. Y vamos a seguir revisando el funcionamiento de todos estos órganos autónomos, que son autónomos, que son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Para los jóvenes, para que tengan una información. Hasta los años 80, hasta finales de los 80, solo había un organismo autónomo en el país, el Banco de México. Uno, y en el periodo neoliberal, surgieron los organismos autónomos como hongos después de la lluvia, para desintegrar al Estado y apoderarse de la función pública. Convirtieron al gobierno en un comité al servicio de una minoría. Y fíjense la paradoja. En el caso del INE y del Tribunal Electoral, se pensaría que son órganos para garantizar la democracia. Pues no, aunque parezca increíble. Son órganos creados para que no haya democracia. Me van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Están ustedes en el gobierno? Por el pueblo, no por esos órganos. A pesar de esos órganos. Por eso les digo a la gente, no estemos pensando que esa es, como dicen, la última instancia. No, la decisión final la tienen los ciudadanos.